Ah, ustedes saben lo que significa esto. Señores, 7 y 54 de la mañana. Ya está con nosotros. Sí, señores, ustedes ya saben qué significa esta cortinilla que está con nosotros aquí en la sala. Un verdadero especialista. Les voy a adelantar algo de su hoja de vida. Es un médico realizado de la Contificio de la Universidad Javeniana de Bogotá. Tiene especialización en cirugía general. Ellos ya están acá enfarrandados, pero yo les voy contando. Estudió Administración Hospitalaria y Farmaco Economía. Es un verdadero especialista, editorialista, comentarista, articulista, especializado en salud general. Lo más importante es que tiene más de 32 años de experiencia. Y sobre todo es un experto en el cuidado de la piel. Les vemos con un bravísimo al doctor Carlos Fernández. Vamos, amigos. Vamos, vamos. ¿Cómo es? Ahí. Así, así. ¡Ay! Así, así. El Pasito Fernández. Oigan. El Pasito Fernández, miren los bautizos. Yo quiero lanzarle hoy un piropazo. Tienen muy buena piel. Ah, sí. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar en esta mañana de Bravísimo, porque este es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y que se ve afectado tanto por lo que comemos por agentes externos también como el medio ambiente, el lugar donde vivimos, así que bienvenido. Y la parte emocional también. Enfermera jefe, por favor, dirija usted. Cuando uno está triste, la piel se pone triste. Porque además que cuando estamos tristes casi no comemos, no nos alimentamos, no nos hidratamos. No nos hidratamos. No nos hidratamos. No dormimos. Y eso hace que la piel refleje. O sea, la piel es el reflejo de lo que uno en un momento determinado es o está sufriendo o está viviendo. ¿Qué? Bueno, ¿cómo se encuentra la piel de los colombianos DOC? Usted que está ahí en el área clínica y se entera de eso. Bueno, hoy en día precisamente venimos a trabajar en eso, enseñarle un poquito a la gente. No está muy bien. La gente no tiene todavía una conciencia absoluta de lo que es el cuidado de la piel y estamos empezando a ver problemas, cáncer, una cantidad de cosas que queremos. ¿Por qué es tan importante la piel? ¿Qué función cumple en el organismo? Porque la piel es una envoltura protectora, como la de un perfume, como la de un juguete, como la de la comida. Es una envoltura protectora, pero tiene ciertas limitaciones donde la agresión, como decía Mónica, de factores externos, el sol, el agua, el frío, la contaminación, agentes químicos o los gérmenes que son también hoy en día muy importantes dentro de lo que ataca y daña la piel. Así como la piel es nuestra barrera de nuestro cuerpito, pues también existe la barrera de protección solar, que es el bloqueador. Y estábamos comentando antes de entrar al aire que, por ejemplo, en un día nublado como hoy, que amaneció lluvioso, por lo general, uno es un poquito irresponsable y sale de la casa sin aplicarse el bloqueador, porque uno siente que si no hace sol, que si no está el sol intenso encima de uno, no lo necesita. Y es un error gravísimo, es un error gravísimo, ¿por qué? Un día como el que estamos teniendo hoy, precisamente, que decimos encapotado, toldado los bogotanos, ahí la radiación ultravioleta está pasando a través de las nubes. Ah, igual pasa. Sí, igual pasa. Entonces, yo les decía, mucho les digo, hay un programita, un app que uno puede bajar, ahí ve la luz ultravioleta. Cero puede estar, digamos, tranquilo, pero once ya está. Entonces, hablábamos hace un rato con Marcelo, la gente llega al día siguiente a la oficina quemada. ¿Qué le pasó? Estuve en la ciclovía. Hay que salir con protector solar en Bogotá, factor protector 50 como mínimo, en especial en los niños. En los niños tenemos que volverlo un hábito y las personas ya mayores que no lo tuvimos como hábito porque no era necesario, debemos hacerlo hoy en día. Hay que proteger la piel de los rayos solares, disminuir la incidencia de cáncer de piel. Así es. Doctor, ¿cuáles son esas afecciones más comunes que podemos encontrar en la piel, tanto de niños, adolescentes y adultos? Bueno, generalmente lo que nosotros encontramos son las dermatitis. Las dermatitis, la palabra dermatitis es una inflamación de la piel y puede ser producida por diferentes causas. Estábamos hablando de las causas físicas, sol, frío, temperatura, causas químicas, alguna sustancia que uno se ponga en contacto y los gérmenes que generalmente afectan dramáticamente la piel, en especial en los niños. Y vamos a tocar un tema un poquito más adelante que es el de los pacientes con diabetes. Muy bien, es importante. En cuanto a la alimentación, ¿qué tanto afecta nuestra piel, nuestra juventud en la piel? ¿Juventud? Lo que comemos. ¿Dijo juventud? En algunos casos. ¡Juventud! Tiene que hacer el ponche por este lado. Porque a veces dicen que el chocolate, que las grasas, que sacan granitos. Y yo tengo que decirle una cosa, es que yo soy vegetariana, no soy vegana aún, consumo lácteos de vez en cuando, cuando me antojo de pizza y me como la pizza entera. Y yo noto que al siguiente día de haber comido exceso de lácteos, la piel la tengo más grasosita. En general, la alimentación es clave para el mantenimiento de la piel. Primero, hay que hidratarse. Mucha agua durante todo el día para todas las personas, adultos, niños, jóvenes, no importa, agua, mínimo dos litros diarios. El consumo de verduras y de frutas es clave. Que también son agua. Que también son agua. 90% agua. Pero que además, Marcelo, Sandra y Mónica, tienen antioxidantes que son claves hoy en día. La función de los antioxidantes es importantísima porque no permiten el envejecimiento de la piel. Cuando uno no consume esto, además, volviendo al tema de la comida chatarra, son azúcares y son grasas en exceso que nada contribuyen. La piel necesita desintoxicarse y limpiarse y además, a través de la sudoración, uno elimina sustancias tóxicas. Entonces, mucha agua para ayudar. Ejercicio. Tengo un inquieto. Dime. No, diga, ejercicio. ¿En inquieto, Marcelo? Si no, es que me dio la mente una pregunta. No sé si bricante, pero... Se están encendiendo los ojos aquí. No, pero usted iba a redondear. No, iba a redondear con la tonificación a través de la limpieza y el cuidado diario, el uso de jabones suaves, la hidratación de la piel. La piel se hidrata de dos formas. Uno, tomando agua de adentro hacia afuera y externamente con la aplicación de productos humectantes, de productos hidratantes. La piel tiene una capa muy importante que se llama el manto ácido. Ese manto ácido es una capa hidrolipídica, es decir, una composición de grasa y agua que es la que protege contra todas las agresiones externas. Para mantenerla saludable hay que ayudarle. ¿Y cómo la ayuda uno? La puede uno ayudar hidratando o con medicamentos, por ejemplo, como el acetato de aluminio. El acetato de aluminio mantiene ese pH de la piel. Sí, esa es la que... ¡El manto le está apagando! No, 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 no. ¡No, no, no, que así le conoce! Así le conoce. Es que Marcelo cuida ese manto, ese manto, no bañarlo. No, 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 no. Las gracias naturales también. No, 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 no. Marcelo tiene un manto bien ácido. No es un manto, es una manta. No, hay que bañarse porque hay que ir a la piel. Sí, y por ejemplo, que se bañó tres, cuatro o cinco veces al día y eso también. Bueno, pero ojo, hay que hacer, si están en tierra caliente, sí, pero con jabones suaves, de tal forma que uno retire el mugre del día, pero no reseque la piel.